Ayer, el baterista del grupo musical La Garra Norteña, Abielle García, fue víctima de un violento asalto mientras circulaba sobre la carretera en Toxtepec, Puebla. Los maleantes le dispararon en la cabeza y lo despojaron de una camioneta Duster Blanca en la que viajaba para posteriormente darse a la fuga. A través de un comunicado, la agrupación dio a conocer que su estado de salud es grave. Trascendió que minutos antes, sobre la misma vialidad, había sido robado otro automóvil con placas del estado de Puebla.